Avance informativo El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, C. Robledo Aburto, informó que en los 22 hospitales del INSS Bienestar en Tlaxcala ya laboran 828 médicos especialistas, lo que representa un incremento del 60%. Además, hay 989 médicos generales que atienden en el primer nivel, con lo que ya se cuenta con 112 centros de salud trabajando de lunes a domingo. Está en operaciones el Hospital General de Tlaxcala, el licenciado Anselmo Cervantes, donde también está la primera sala de hemodinamia pública del Estado de Tlaxcala. La Secretaría de Educación Pública del Estado presentó los libros de texto gratuitos, apuntes para prevenir la trata de personas, que serán distribuidos a alumnos de segundo de secundaria y tercer semestre de educación media superior durante el ciclo escolar 2024-2025. De igual forma, se presentaron los protocolos de atención a este fenómeno social, que se implementarán en los centros escolares del Estado. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento en el segundo trimestre de 2024 del 0.2%, que llevó al crecimiento anual de 1.1% real, con cifras ajustadas por estabilidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los servicios y la industria sostuvieron a la economía mexicana en terreno positivo durante el periodo abril-junio. Deslizamientos de tierra sembraron el pánico en el sur de India. Las autoridades reportaron el martes varias decenas de muertes, mientras que más de dos centenares de personas que habían quedado bajo el lodo fueron rescatadas por los equipos de emergencia. Los esfuerzos de los socorristas se ven lastrados por las persistentes precipitaciones que han bloqueado numerosas carreteras en Guayaná, el distrito más afectado. Avance informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!